Queremos Playboy, no nos castigues con el látigo de tu desprecio, así ya tenemos un ratito de no charlar contigo, pero que portada se te aventas, que tal, no quedo increíble, verdad que si, no pues yo feliz muchachos y cuando me hablaron y me dijeron que la agencia de French in Montana estaba buscando una latina Porque lo que querían era eso, escuchamos las canciones de French in Montana, pero no muchos lo tienen identificado y es un chavo súper talentoso, le va increíble y nos la pasamos muy bien, fueron de madrugada las fotos, les cuento, porque él venía de un videoclip de Miami y las fotos fueron en Las Vegas, pero me la pasé increíble Y aparte la fotógrafa, que es una chava súper talentosa, que es la que hace las campañas mundiales de guests, entonces imagínate para mí la gran oportunidad No se quedaron fotos fuera de No se quedaron fotos Que justamente se identifican o se ven reflejadas en lo que quisieran ser Ah, qué linda, qué linda que digas eso, mira, yo siempre he creído que si de alguna u otra manera, a través de mi trabajo, a través de lo que yo logro cambiarle la vida a una persona, sacarle una sonrisa, pues para mí mi trabajo está bien pagado, ¿no? Entonces estoy feliz porque aparte fueron unas fotos, una portada de súper buen gusto Cuando me hablan, me dicen, ¿qué? Ay, no, muchachos, a mí me... Y no de asustada, sino que dije, ya no estoy para eso, muchachos, hace mucho ya lo hice, pero cuando me dicen el tipo de fotografías que iban a hacer, digo, como contando una historia de amor, pues es Playboy Esa esencia muy cachonda Verdad, estuvieron las fotos increíbles, aparte él es un tipazo, nos recibió, las fotos fueron en uno de sus departamentos y la pasamos increíble, terminamos cinco y media de la mañana, sabes, pero nada, estoy feliz con el resultado y las fotos quedaron increíbles Y por ahí escuché que, digo, no sé si vaya a ser, pero que la pidieron para Playboy, o sea, hacerla a Estados Unidos y Europa Entonces estaría increíble, si se hace, pues ojalá Y tu esposo y tu hijo súper orgullosos de ti, como mujer, como mamá, como esposa y como todo Pues qué te digo, qué te digo, mi chiquillo, todavía no alcanza a entender, yo creo, lo que es Playboy, ¿no? Todavía como que no, ya casi, ya casi, estoy segura, pero cuando vio las fotos le encantaron ver también, por supuesto, me dijo tan increíble las fotos, qué buen gusto Pero también, cuando le dijo, oye, Playboy, me hace, ¿cómo? Y yo, no, espérate, son, son diferentes Es como te sentiste tú, porque la verdad, muy sensuales las fotos también Muy bonitas, ¿sabes qué? Yo no tenía el gusto de conocer a French, pero, pero, te digo, todo ese equipo, la gente que está detrás de todo esto, lo hace también Que, ¿no? Me sentí muy contenta, muy tranquila, sabía que iban a hacer unas fotos increíbles No te digo que la fotógrafa, la que hace las campañas de guest a nivel mundial, entonces sabíamos que estábamos en súper buenas manos Y, aparte de, últimamente han tenido la fortuna de estar haciendo varias portadas Que me han estado hablando, este, como el oficial Viene otra, muchachos, pero, sí, viene otra portadita también, pero ¿Igual de picante? No, no, este es de moda, pero por eso me tiene muy contenta, porque, pues, son fotografías que, nada, empezaron a buscar a la agencia Sale lo de Playboy porque querían a una latina Empezaron a mandar de, de varias, y entonces me escogieron a mí Y, pues, yo muy contenta, no pagaron nada, como dicen Al contrario, pues, para mí es un honor Oye, y cambiando, cambiando de tema No, 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 no